Estimadas colegas, estimadas estudiantes, estimadas colaboradores, estimadas otros participantes de esta inauguración y conversatorio y muy especialmente estimadas invitadas a esta mesa. Ante todo, agradecer vuestra telepresencia, dado que en estos tiempos pandémicos estamos sobreexigidos de pantallas y valoro enormemente este esfuerzo. Estas breves palabras son para brindarles la bienvenida a este nuevo ciclo universitario desde CEGECAL, Centro de Estudios de Género en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, a estudiantes, profesoras y colaboradoras de tareas administrativas y de colaboración. Como bien sabemos, estos tiempos pandémicos no son fáciles, sobre todo para las mujeres, los jóvenes y la infancia. Están plagados de desafíos inciertos y muchas veces en condiciones de precariedad y sobreexigencia que hacen la vida cotidiana muy demandante. En este contexto, las actividades de un centro universitario pueden ser no solo exigentes, sino también un lugar de acompañamiento en tales circunstancias. Desde el equipo de profesoras y colaboradoras, nos proponemos que nuestra actividad siga siendo ese lugar de aprendizaje y acompañamiento en este tránsito académico de quienes pertenecemos al lugar. Quiero reconocer la labor realizada con excelencia por el equipo de dirección y coordinación del centro, bajo la conducción de la profesora Carolina González Undurraga, que ha logrado fortalecer y acrecentar las labores académicas y administrativas y que nos plantea nuevos desafíos, que espero cumpliremos con la colaboración de todo el equipo académico y administrativo en el periodo que me corresponde dirigirse a CEGECAL. No puedo terminar estas breves palabras sin hacer referencia a una noticia, una más, que me ha conmovido esta mañana muy temprano. Los dos nuevos femicidios en nuestro país que engrosan los ya 12 consignados para este año, más el suicidio femicida y dos castigos femicidas para este 2021. Solo decir que este tipo de noticias, que ya son públicas gracias a la lucha y denuncias de los movimientos de mujeres y feministas, nos comprometen aún más con el desarrollo de nuestras actividades universitarias desde un centro como CEGECAL y en esta Universidad de Chile que se declara al servicio del país y la ciudadanía. Les deseo a todos un excelente año universitario 2021 y un excelente y fructífero conversatorio. Muchas gracias y bienvenidas. Ahora dejo con usted a la coordinadora del Magister, de nuestro programa de Magisteres en Género y Humanidades, la profesora Kemi Oyarzón. Gracias. Muchas gracias Margarita por esas bellas palabras que nos interpretan hasta el hueso, ¿verdad? Agradecer la presencia de todas ustedes, parece que somos todas y todes. Saludar a Lorena, hacía mucho tiempo que no la veía y me da mucho gusto verla, con ella compartimos momentos importantísimos de los movimientos estudiantiles en este país de 2006 a 2014, ¿no? Y a Darcy, no, Vanessa, bueno, a todas, no voy a estar nombrando a cada una, cada uno. Aquí, bueno, yo voy a hacer un recuento muy, muy débil, muy pequeño, de dos minutos, ¿no? También para agradecer a Carolina González, su liderazgo, su tenaz apoyo, trabajo, duro esfuerzo para lograr la acreditación del Magister. Y, por supuesto, Antonieta Vera, que fue la persona que coordinó el Magister antes que yo. Acabo de llegar de una inauguración de un diplomado de Estética y Feminismo en la Católica, si no me van a creer ustedes. Entonces, hace 30 años yo llegué a la Católica y les planteé a la Católica y a la Chile, estamos hablando en 1990, que me interesaba generar los primeros cursos sobre feminismo. Y en la Católica me dijeron, ¿qué puedes enseñar? Bueno, le dije, literatura, psicoanálisis, feminismo. Bueno, me dijeron, si tú puedes imaginar algo que no tenga que ver ni con psicoanálisis ni con feminismo, estaríamos felices de invitarte. Y hoy, creo que también 30 años después, se inaugura el primer diplomado de Estética feminista con las profesoras que vienen de la Universidad de Chile, que incluso han sido alumnas nuestras, Margarita, Lorena, Darcy, Vanessa. Y fue muy emocionante, realmente, porque una de ellas había estado en el curso, el primer curso de feminismo que vimos de teoría feminista en el verano del 91. Eso es lo que yo recuerdo, puede haber sido del 90. Y había, bueno, una cantidad, yo creo que eran más de 100 personas inscritas. Hemos hecho un enorme recorrido, y es colectivo, y es tenaz, y es imaginativo, es desafiante, es contundente y espeso del punto de vista teórico, pero muy valiente del punto de vista ideológico y político. Recuerdo también, muy claramente, en el 92, Margarita se acordará, invitamos a una, en ese momento, una diputada, Antonieta Sá, pero también invitamos a la morada, a feministas jóvenes, y se llenó, y realmente la crítica que se le hizo al movimiento de transición a la democracia fue enorme. Y ahí vimos que tenemos una muy plural y heterogénea recuento de autoras, de estudiantes, de académicas y académicos académicas. Y hemos hecho este largo camino, y ustedes van a estar aquí, en este espacio, conquistados, conquistados y legitimados. Una bienvenida, y muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros. Gracias, Kemi. Ahora le pediría a Vanessa, que por favor nos dirijera unas palabras. En dos sentidos, un, inaugurar este nuevo año académico, pero también reconocer a nuestros estudiantes del Diplomado 2020, que ya egresaron y que son parte también de este esfuerzo colectivo que decía Kemi. Vanessa. Sí, bueno, buenas tardes a las profesoras, que fueron mis profesoras, me siento como muy contenta de estar con ellas acá también, y estudiantes del Centro de Estudios de Género, y a todos quienes hoy nos encontramos en esta particular forma, ¿cierto?, online, una forma para mantener vivos los lazos, la esperanza, y seguir de algún modo siendo comunidad en este contexto complejo, ¿no? Ahí reconozco la tozudez de estas mujeres, que es una tozudez que también caracteriza este centro, ¿no?, que ha luchado bastante por sobrevivir, por existir con todas las dificultades históricas, ¿no? Y, bueno, esa tozudez nos mantiene acá hoy día, inaugurando de manera virtual, ¿cierto?, este año académico, en el contexto de un segundo año de pandemia, que, tal como decía Margarita, ha tenido tantos infortunios, en particular para las mujeres, como ya lo sabemos, ¿cierto?, pero también nos ha empujado a tomar decisiones, oportunidades, como han sido, por ejemplo, los múltiples encuentros con distintas latitudes a través del Zoom y otras plataformas. Así ocurrió con nuestro diplomado el año pasado, que revisando casi 23 años de su primera dictación, el año 1998, hoy acoge a estudiantes de distintas localidades de nuestro país, así como también de países vecinos, ampliando entonces y multiplicando las miradas de los feminismos del sur, problematizando y cuestionando permanentemente nuestras propias prácticas, y con ello aportando la formación de centenares de estudiantes, no sé, quizás son más, no me atrevo a decir un número, pero pienso que son muchas generaciones, que hoy dejan su huella en los microespacios, desde donde se construyen las nuevas subjetividades exogenéricas, pero también desde donde pensar en hacer cambios mucho más profundos a esta sociedad que tenemos. Así es que, bueno, saludarles a todos, y nada, desearles un excelente proceso de enseñanza y aprendizaje para este proceso que se nos viene este año. Eso, gracias. Gracias Vanessa, y ahora lo que realmente nos convoca y nos interesa en esta tarde, que es este conversatorio sobre los activismos digitales feministas en América Latina. Así que dejo a Carolina González agradeciéndole una vez más su dirección del Centro, y esperamos estar a la altura de los desafíos que ella nos deja. Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias Margarita, Kemi, Vanessa, por sus palabras. Sí, efectivamente yo terminé mi periodo en la dirección, y ahora Margarita es la nueva directora del Centro, y no me cabe duda que hará una gestión muy buena, y también la coordinación de Kemi, en el magíster, y por cierto agradecer a Vanessa, quien ha sido coordinadora ya varios años en el diplomado, y quien ha podido llevar adelante todo este paso que hemos tenido que hacer en la virtualidad, ¿no? Y por lo tanto es una apertura de año académica especialmente dedicada a todas y todes nuestros estudiantes de diplomado y magíster, ¿no? Sabemos que no ha sido fácil esto de la teleeducación y el teletrabajo, y bueno, y en particular para muchas de nuestras estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, y a propósito de eso también, es que, bueno, venimos conversando con Patricia Peña hace un rato, Patricia además que se acaba de incorporar hace poco a nuestro claustro del Magíster en Estudios de Género, es una muy buena noticia, y entonces venimos hablando de esto hace un tiempo, no sé si recordarán, pero el año pasado, por estas fechas más o menos, hicimos una primera actividad que tenía que ver con Internet Feminista, que la organizamos con Patricia, con Karen Vergara, que también nos acompaña hoy, por supuesto, y ya voy a presentar a todas nuestras invitadas, en el entendido de un ciclo que íbamos a organizar, y bueno, quedó una primera sesión cuando esto estaba empezando, y bueno, no entendíamos mucho qué ocurría, y estaba esto de, bueno, de pronto el teletrabajo, y teníamos que seguir y seguir y seguir, y mientras todo se estaba cayendo y moviendo para todos lados, y seguimos en esto, y por lo tanto una mirada crítica a nuestra relación con la tecnología era sumamente importante, y era fundamental también abordar eso desde nuestro centro de estudios, pensando en que no necesariamente todas manejamos las cuestiones del ciberfeminismo y el tecnofeminismo, pero sí estaban ahí Patricia Peña, Nelisei y Karen Vergara, que bueno, es nuestra encargada de comunicaciones, además de ser graduada de nuestro programa, para poner ahí el acento, y fue para nosotras muy importante esa primera actividad. Y entonces hoy nos encontramos acá en una apertura de Año Académico, con unas invitadas, muy, muy, un placer, un lujo, es un honor tenerlas también con nosotras, y lo que voy a hacer ahora es que voy a presentar a cada una de ustedes, y luego les vamos a dar las palabras para este panel conversatorio y que se abra la conversación. Bueno, primero quiero presentar a Graciela Nathanson, que es nuestra invitada internacional. Graciela es periodista, docente, e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, nos acompaña desde allá, y del programa de posgraduación en Comunicación y Cultura Contemporánea. Investiga sobre comunicación digital con enfoque feminista. Nació en Argentina y vive en Brasil hace 25 años, donde coordina el Grupo de Investigación Género, Tecnologías Digitales y Cultura, GIGA. Es miembra de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad, LAVITS, y de la Red de Investigadoras en Apropiación de Tecnologías Digitales, RIAT. Forma parte del Grupo de Trabajo Tecnologías Digitales e Interseccionalidades de CLACSO. Organizó el libro Internet en Código Femenino, Teorías y Prácticas, editado por La Crujía en Buenos Aires en 2013. Internet y Feminismos, miradas sobre violencias sexistas en América Latina, en colaboración con Florencia Robeto, publicado por EDUFA en El Salvador, Brasil, el 2019, y acaba de lanzar Ciberfeminismos 3.0, editado por LAVCOM en Portugal. Así que es una gran fortuna poder contar con Graciela hoy para precisamente conversar sobre esos Ciberfeminismos 3.0. También nos acompaña hoy Paz Peña. Paz Peña es consultora independiente y activista en la intersección entre tecnologías, feminismo y justicia social. Es co-creadora de ACOSO ONLINE, proyecto de alcance iberoamericano nacido en 2017 sobre violencia de género online. Parte importante de sus actuales esfuerzos están en producir reflexión y denuncia en la intersección entre tecnologías, feminismo y crisis ecológica. También forma parte del Consejo Colaborativo de Coding Rights Brasil, del Consejo Asesor de Data Democracia, y miembro del proyecto de descolonización de datos Tierra Común. Fue directora de incidencia de la Organización Derechos Digitales. Bueno, Paz es periodista y magíster en estudios de género y cultura con mención en ciencias sociales por la Universidad de Chile. También voy a presentar ahora a Karen Vergara. Karen es investigadora y activista relacionada a temáticas de género, cultura, tecnologías y prevención de violencias. Directora de comunicaciones e incidencia de ONG Amaranta, organización surgida en la región del Bio Bio, que aborda derechos humanos, sexualidades y memoria. Es también co-creadora de Proyecto Aurora, que entrega estrategias de autodefensa digital para mujeres y disidencias. Fundadora de Colectiva Mecha, que aborda sexualidad y tecnologías con un enfoque feminista. Es creadora del proyecto Mistralianas, arroba Mistralianas, de fomento lector sobre la obra política y tejido social de Gabriela Mistral e integrante de la colectiva Latinoamericana Ciberseguras. Karen es bachiller en Humanidades y periodista de la Universidad de Concepción y tiene un magistrado en Estudios de Género y Cultura con mención en Humanidades por la Universidad de Chile, de la Casa. Patricia Peña, por último, finalmente, con quien hemos organizado esta actividad también. Patricia es académica del Instituto de la Comunicación de la Universidad de Chile, donde coordina el Diplomado en Comunicación Digital. También es docente invitada en la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Frontera Temuco y es Máster en Research en Nuevos Medios, Información y Sociedad de la London School of Economics y Magíster en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales. Sus áreas de investigación y desarrollo de proyectos son Género y Tecnologías, desde la participación y educación, activismo feminista digitales, libertad de expresión en Internet y los procesos de apropiación social de tecnologías. Actualmente es directora de Fundación Datos Protegidos, es miembro del directorio del capítulo chileno de Internet Society y SOC Chile y de la Fundación Girls in Tech Chile a través de su programa Ingeniosas. Bueno, como pueden ver tenemos unas invitadas de lujo y bueno, Graciela, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes o buenas noches aquí como ven está oscurito. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo soy argentina, vivo en Brasil y estoy aquí compartiendo con las hermanas chilenas entonces me sale muy ese viva América Latina, viva Aviala, viva Chile y viva el feminismo chileno que admiramos tanto que ha sido tan ejemplar para nosotras, para todas, especialmente los últimos años. Yo quería agradecer especialmente a las organizadoras que me han llamado, Patricia, querida Patricia Peña, compañera de Larga Data en estas cuestiones, Carolina también, muchísimas, muchísimas gracias, Paz Peña que también estamos juntas de forma virtual y en la literatura hace mucho tiempo porque es coautora del libro sobre el cual es una de las autoras de un capítulo del libro que quiero presentarles y Karen también, Karen, una alegría enorme estar contigo, también miembro de una colectiva que son nuestras guías, son nuestras guías ideológicas e intelectuales. Y bueno, estoy muy feliz de estar en este centro, Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Margarita, muchísimas gracias, todas. Y a los estudiantes, a las estudiantes les deseo que tengan un buen inicio, un buen encaminamiento, no es fácil estar en clases en este momento, es muy difícil, en cualquier momento aquí salta un gato adentro de mi pantalla o alguien reclama alguna cosa, entonces les pido que tengan un poquito de paciencia. También aprovecho para agradecer a la Universidad de Dabeira Interior en Covilea, en Portugal, donde fue editado este libro del cual voy a hablar, Ciberfeminismo 3.0, y fue editado en tiempo récord, raro y atípico, tratándose de editoras universitarias, especialmente una editora de prestigio como es la del Labcom. El libro sobre el cual rápidamente voy a hablarles está en portugués, yo vivo escribiendo en portugués y español, rara vez hago traducciones, bueno, yo espero que tengamos la constancia suficiente y las ganas de poder aprender portugués, que es lo mismo que les digo a mis alumnos y mis alumnas en Brasil. El libro en realidad está reuniendo textos del grupo, el grupo en portugués, el grupo se llama GIGA, aunque es GIGA, ¿no?, en español. Este es el grupo de género, tecnología, digital y cultura. Es la primera vez que hacemos un libro así, con los aportes de las estudiantes y los estudiantes de la maestría, del doctorado y los egresos, los egresados del grupo. Porque en realidad nosotras ya comenzamos con una publicación en 2013, Internet en Código Femenino, seguimos con otra, que ya tiene texto, o sea, nos gusta mucho esa interlocución con América Latina y en ese caso también con España. En 2019 editamos con compañeras de México, Colombia, Honduras, Argentina, Brasil y Chile, donde Paz también participa, porque a Paz la llamamos todo el tiempo. ese segundo libro es sobre violencias, violencias digitales de género, que fue lanzado recientemente, también el año pasado, finales del año pasado, y ahora estamos lanzando este último que, lejos de cubrir todos los aspectos que merecerían ser abordados, cuando hablamos de ciberfeminismo, pero cubrimos algunos temas sobre los cuales yo rápidamente me voy a referir. Voy a empezar por Paz que está aquí, Paz escribió un artículo con Joana Barón, que es de Brasil, de Codin Wright, donde realiza una lectura feminista sobre el consentimiento, sobre los datos personales, que realmente es sumamente interesante, vale mucho la pena porque trae una teorización que a mí me llamó la atención, me pareció bastante inédita del campo del feminismo en relación a las tecnologías digitales, porque el consentimiento es un tema histórico dentro del feminismo, pero traerlo a la cuestión de la protección de datos personales me parece un hallazgo fantástico. también las dos convidadas del libro externas que no son del grupo, además de Paz y de Joana está Carolina Luna, que desde México trae algunos dilemas muy interesantes de la legislación sobre las violencias digitales. y de nuestro grupo tenemos artículos sobre influenciadoras digitales, sobre la marcha de las mujeres negras en Brasil en 2015, tenemos artículos sobre las cuestiones de género en la comunidad del software libre, Mónica Paz ha venido estudiando ese tema de hace muchísimo tiempo, como militante que ella es del software libre, sobre buscadores y cómo estos buscadores visibilizan e invisibilizan a las mujeres lesbianas, sobre el movimiento de mujeres de cabello crespo, que aquí en Brasil ha sido objeto de reivindicaciones, el cabello crespo enrolado ha sido objeto de reivindicaciones del movimiento feminista antirracista, justamente porque al ser típico de cabello de las mujeres negras siempre fue objeto de racismo. Hay artículos también sobre cómo se ha tratado la ley de aborto en Argentina en Twitter y hay artículos sobre la cisgeneridad en YouTube y la transgeneridad en Internet y también sobre los movimientos sociales en ambientes digitales en el Brasil. O sea, representa un poco lo que es nuestro grupo de investigación. Algunos de estos artículos son de alumnos que están haciendo el doctorado de la maestría y otros ya han concluido. Lo que me gustaría traer ahora un poco es la cuestión del título porque siempre nos preguntan ¿Por qué ciberfeminismo 3.0? Y a mí me interesa traer qué particularidades tiene el ciberfeminismo en América Latina porque vean bien la palabra ciberfeminismo tiene mucha historia hoy en día. Sabemos que surge en el norte global todo el mundo identifica claramente a las militantes de Venus Matrix en Australia sabemos que el concepto de la palabra ciberfeminista fue medio que inventada en un encuentro artístico en Alemania en el 97 pero y hay muchos libros se siguen publicando libros con la historia del ciberfeminismo ¿Qué es el ciberfeminismo? Sin embargo claro el ciberfeminismo cambió como cambió internet y cambió el mundo de los 90 para acá pero cuando el feminismo se traslada para América Latina ahí hay cosas que no están todavía del todo claras del todo escritas creo que estamos escribiendo la historia del ciberfeminismo en América Latina y justamente con muchas de las compañeras que estamos aquí hoy y entonces yo vuelvo a esto ¿Por qué ciber? Porque la verdad que parece que hablar de los ciber es medio fuera de moda ¿no? Porque los ciber no parece tener mucho sentido ¿no? En un mundo donde lo virtual y lo físico no tienen la menor diferencia ¿no? No son opuestos en absoluto estamos todo el tiempo más ahora viviendo este mundo virtual que nunca y son nuestros cuerpos que están aquí y sin embargo claro puede objetarse que los ciber perdió potencia explicativa y sin embargo es una palabra que a mí me gusta seguir usándola porque preserva una tradición ¿no? que nos gusta que nos gusta rememorar y que queremos preservar de alguna manera entonces yo voy a insistir inclusive hay muchas compañeras que no les gusta la palabra ciberfeminismo hay grandes debates y yo la voy a continuar utilizando pero claro no es el mismo ciberfeminismo de los 90 ¿cuándo llega a América Latina el ciberfeminismo? un territorio con sus particularidades cuya brecha digital es monstruosa y no es solamente una brecha de género es una brecha de razas una brecha de clases una brecha de territorio es una brecha cultural de educación entonces en América Latina hablar de ciberfeminismo hoy significa racializar el debate sobre internet significa localizar territorialmente localizar socioeconómicamente el debate sobre internet y sobre las mujeres y sobre las mujeres y hablo de mujeres en el amplísimo sentido de la palabra incluyendo todos los seres humanos que se consideran a sí mismos como mujeres y hablar entonces de ciberfeminismo en este territorio de Ame Ayala es politizar básicamente significa politizar profundamente las condiciones es discutir las condiciones políticas de desarrollo de circulación y de apropiación de las redes digitales entonces yo creo que el ciberfeminismo en América Latina tiene esa gran característica de ese hermoso proceso de racialización aunque creo que es un activismo llevado adelante por mujeres blancas intelectualizadas de clase media en el mundo académico pero yo creo que eso está cambiando y especialmente me puedo referir mucho mejor a Brasil que es mi territorio porque el feminismo brasilero ya no es el feminismo que yo conocí hace 20 años atrás por suerte las mujeres negras se han organizado han politizado han disputado el espacio del feminismo y han reivindicado su derecho a tener a tener voz y no apenas a ser objeto de la voz de las feministas académicas y blancas entonces los movimientos indigenistas también han cambiado internet y han cambiado el ciberfeminista los movimientos por el territorio y por el ambiente que puedo decir de Brasil sometido a las peores torturas del punto de vista ambiental y también del punto de vista de la vida de los indígenas amenazadas los y las indígenas amenazadas todo el tiempo entonces sintetizando un poco yo diría que hay el ciberfeminismo continúa hay dos como dos aspectos de este ciberfeminismo 3.0 estoy jugando con esto de 3.0 porque las compañeras siempre decíamos el primer feminismo el primer feminismo punto cero donde chicas no había internet como la conocemos la web no existía acuérdense de eso era una militancia muy muy como se dice muy geek muy tecno no existía esto que conocemos el feminismo 2.0 justamente aparece cuando las redes sociales cuando los blogs cuando la autopublicación llega se desparrama y la internet parece que es nuestra y comienza una militancia feminista básicamente en los contenidos y para la organización feminista a eso llamamos de 2.0 y qué sería este 3.0 yo creo que este 3.0 tiene dos grandes piernas una focada más que nada en los aspectos comunicacionales de internet que es lo que ha caracterizado al feminismo en internet siempre que es esto el uso y la apropiación de las llamadas mal llamadas redes sociales mal llamadas cuando se refiere a las plataformas corporativas como facebook y estas corporaciones monopólicas y todo ese activismo maravilloso que se caracteriza por ejemplo el uso de hashtag el mechú etcétera ese tipo de activismo ciberfeminista continúa a existir ha existido del origen y continúa a existir pero hay otro activismo más 3.0 más actualizado cuya característica más específica es que está enfocado en la economía política de internet es un feminismo que mira las estructuras físicas las estructuras lógicas de internet mira los cables los fierros mira los protocolos discute las redes discute la gobernanza discute la vigilancia también discute los cuidados los cuidados digitales pero discute fuertemente las discriminaciones algorítmicas la dataficación la neutralidad de la red esto es no está discutiendo este ciberfeminismo apenas lo que pasa en términos de contenido de internet sino fundamentalmente está discutiendo la estructura comunicacional en amplio sentido la palabra y yo festejo este fuertemente este salto de este ciberfeminismo tan tan politizado justamente porque internet en el mundo está siendo muy cuestionada ¿qué quedó? ¿qué quedó del proyecto liberal nacido en California en los 80? ¿no? hoy es neoliberal ese proyecto mucho más autoritario más racista capacitista clasista racista sexista de que nunca ¿no? y es interesante porque hoy vemos todo el tiempo estamos viendo mesas llamadas debates con títulos como ¿aún es posible salvar internet? ¿no? o salvemos internet del movimiento de México o sea o sea por todas partes no solo en el continente sino también en el resto del mundo estamos observando demandas y un profundo inconformismo ya no solo con los contenidos que circulan por internet sino sobre las condiciones sobre los determinantes tecnopolíticos que dan la forma a internet ¿no? que es una red capturada completamente por las lógicas del capital con sus aspectos más más perversos entonces el ciberseminismo 3.0 que a mí me gusta reivindicar se identifica con estas con estas cuestiones se identifica con el movimiento hacker en la defensa de la cultura libre aunque critique su liberalismo ¿no? y su machismo este como el ciberseminismo 1.0 trae a colación el antiguo debate sobre las brechas digitales porque las brechas están ahí la mitad del mundo no está conectado y de esa mitad del mundo la mitad más de la mitad son mujeres y más de la mitad son 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 viven en zonas rurales pero digamos esos temas antiguos son recuperados pero se profundiza más sobre la tecnopolítica que produce estas exclusiones y estas violencias entonces cuando internet se vuelve esto que conocemos hoy un espacio intensamente vigilado rastreable violento estas colectivas donde Karen por ejemplo y Paz hacen parte y son los mejores ejemplos que tenemos aquí a mano inventan experimentan y realmente inventan nuevas formas de apropiación tecnológica puede ser armando armando servidores que llamamos de servidoras porque nos gusta feminizar las palabras armando nuestras propias servidoras escribiendo aplicaciones creando redes libres o sea desafiando las formas tradicionales bajo las cuales internet se está desarrollando entonces estas colectivas y ya termino trabajan estas colectivas del 3.0 trabajan básicamente guiadas por estas ideas de autonomía también también de soberanía que es un término que merece mucho mucho debate recientemente lo hemos discutido en Argentina con la creación de la nube pública tuvimos un un evento muy muy interesante perdón que estoy aquí para me puse el reloj si no no paro más de hablar ya termino entonces estas colectivas decía trabajan guiadas por más que nada por estas nociones de autonomía de soberanía tecnológica también inspiradas en los movimientos ambientalistas porque las tecnologías digitales también están contribuyendo a la destrucción de nuestro mundo y obviamente inspirados en los movimientos antirracistas y decoloniales en cuanto se crean redes alternativas plataformas libres seguras algoritmos confiables auditables servidores éticos en fin todo un proceso de enfrentamiento del extractivismo y de la colonialidad digital promovido y acelerado espantosamente por las gigantes de internet como este google facebook y otras termino comentando no estoy hablando de ficción científica estoy hablando de un movimiento que es pequeño no es ultra masivo lo que es si masivo es esta sensación de que esto no da más internet como está no sirve más el propio verner lee creador de la web ha convocado internacionalmente para una para realizar una especie de nuevo pacto para internet a partir de este diagnóstico que estamos haciendo pero me parece fascinante como las mujeres se han apropiado de la tecnología de internet y hemos creado proyectos maravillosos hoy estaba en clase hablando sobre este tema justamente en la clase del cobrado y una compañera jeiza que es autora de unos proyectos muy bonitos de autonomía tecnológica que es la red fushiko una red libre y yo le preguntaba bueno tú que estás ahí cuántas iniciativas podemos contar en brasil y jeiza me decía yo creo que unas 15 no sé si están funcionando todas pero digamos hay un movimiento interesante en méxico también este el ejemplo más famoso es el de telecomunicaciones indígenas con rizomática en puebla y en y en oaxaca en perdón en oaxaca y en y en y en chiapas este en córdoba el termundi está haciendo redes comunitarias en córdoba argentina bueno en todos lados de américa latina a mí me gustaría mucho destacar este aquí las colectivas brasileras preta hacker mujeres negras haciendo tecnología discutiendo discutiendo tecnologías preta lab preta hacker este en fin hay un movimiento eh eh muy interesante muy fascinante no me quiero olvidar de maría lab maría lab es una colectiva feminista brasilera que yo las invito a ver la página las cosas que están haciendo porque es extraordinario y es así de alto nivel tecnológico porque están proponiendo han creado un manual para construir redes alternativas y esos manuales están en el sitio de las marías nuestras amadas maría lab este entonces hay unas manifestaciones maravillosas de rebeldía tecnofeminista que no paran de aparecer y de multiplicar y es sobre esto que nuestro libro y que nuestra conversación seguramente va va a girar en estos en estos bonitos hermosos minutos compartidos con ustedes yo les agradezco muchísimo la paciencia bravo muchas gracias graciela muy interesante todo lo que nos nos comentas y bueno ya tendremos tiempo para preguntas y comentarios le damos la palabra ahora a paz paz por favor dale muchas gracias carolina un saludo a todas a todas a todes también un saludo muy especial a graciela que me dejaron después de ella y entonces uno se pone toda nerviosa porque además graciela es una una profesora entonces es muy elocuente en hablar y la academia no es exactamente el lugar donde yo mejor me muevo aunque trato siempre de crear espacios que dialoguen entre la academia y el activismo creo que que esa es como como una de de las cuestiones que que caracterizan a los proyectos múltiples en 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 los que he tenido la oportunidad de trabajar con más compañeras reacciones a propósito de de todo lo que dijo graciela y también tratando de conectarlo un poco como a la historia también creo yo de la agenda activista general detrás de internet ¿no? y como el movimiento feminista ha venido a tensionar esa esa agenda clásica que a mí me parece fascinante digamos y graciela recién decía una cuestión que me que me pareció muy interesante ¿no? y que yo la comparto cien por ciento y es esta idea de que todavía ¿no? en cierto punto el activismo feminista en los temas de tecnologías es aún blanco del norte global incluso el feminista digamos de mujeres blancas del norte global yo diría más aún de mujeres blancas del norte global de la agenda liberal digamos ¿no? o sea que siento que ahí hay una una tensión permanente y creo que en latinoamérica se ha notado esa tensión permanente sobre todo porque hoy día sin lugar a dudas el país que tiene más influencia sobre los temas de tecnología es Estados Unidos uno podría decir China pero creo que Estados Unidos tiene además como todo un aparataje biológico ¿no? que es muy fuerte o sea la ideología de Silicon Valley es muy fuerte por sobre otro gran productor de tecnología que es China digamos ¿no? y por eso identifico a Estados Unidos como un espacio muy fuerte de uno de hacer tecnología dos de ideología sobre la tecnología digital y tres sobre el feminismo blanco que reacciona sobre esa ideología pero que sigue teniendo como un fuerte componente liberal un fuerte componente de no ver más allá de las relaciones de poder o sea no ver relaciones de poder creer como esta idea de que hay individuos sujetos libres todavía les cuesta mucho ver ahí cuerpos opresiones poderes y yo creo que una de las razones fundamentales de por qué todavía el movimiento feminista está tan influenciado por el feminismo blanco y liberal hoy día en términos de la agenda de internet creo que tiene que ver también con que la agenda clásica del activismo con respecto a los derechos humanos en internet es una agenda o también la llamada agenda de derechos digitales ¿no? el nombre de derechos digitales es un nombre de fantasía para hablar de derechos humanos en el contexto digital es como para hacerlo más cortito ¿no? pero es cuando ustedes escuchen hablar de la agenda de derechos digitales es una agenda de derechos humanos básicamente ¿no? y la agenda de derechos humanos en internet nace muy fuerte a finales de los 90 principios de los 2000 y nace muy fuerte en Estados Unidos justamente y de hecho mucha gente dice que esa agenda nace con una con una declaración que se llama en inglés Declaration of the Independence of Ciberspace ¿no? la declaración de independencia del ciberespacio que la hizo John Perry Barlow y que John Perry Barlow es además el fundador de una de las ONGs más influyentes sino la más influyente en temas de derechos humanos en la agenda digital digamos ¿no? que se llama EFF no me acuerdo qué significa EFF pero pero hoy día sigue siendo una de las más fuertes ¿no? y es una y ellos tienen una agenda totalmente libertaria o sea ni siquiera liberal libertaria yo me acuerdo en esa declaración de independencia del ciberespacio por ejemplo algo así como que John Perry Barlow dice nuestras identidades no tienen cuerpo cual que fuerte decir eso bueno esto fue a principios de los 90 ¿no? pero nuestras identidades no tienen cuerpo ¿no? y decía algo así como que como no tenemos cuerpo en internet no vamos a obedecer a la coerción del estado a la coerción física del estado ¿no? como toda una agenda súper libertaria ¿no? y que es bien interesante mirarla con los años ¿no? y cómo ha envejecido en el fondo hoy día esa idea y ese concepto ¿no? no siquiera liberal ¿no? libertario es muy fuerte la agenda de derechos humanos en internet y que parte justamente como también lo nombraba Graciela muy fuerte con los temas del software libre ¿no? y el software libre con una agenda que es una agenda que hoy día todavía está súper cuestionada en términos también de su masculinidad ¿no? es una es una agenda manejada por varones blancos básicamente ¿no? pero que buscan justamente eso también ¿no? como tener un software que esté fuera de los grandes centros de poder ¿no? y en este caso del Estado pero también de las grandes compañías y plataformas en una primera instancia en esos años en contra de Microsoft ¿no? Microsoft como esta gran compañía que todavía lo es y que construye su su imperio en las tecnologías gracias a la propiedad intelectual ¿no? y al y a que tú no podías este copiar ¿no? en ninguna ningún software de 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 Microsoft a pesar de que yo estoy segura que todas nunca compramos un software de Microsoft porque eran carísimos y siguen siendo carísimos ¿no? pero pero ellos tenían una un fuerte monopolio basado ¿no es cierto? en la agenda de propiedad intelectual y ahí nace entonces toda esa agenda liberal también se 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 revela ante eso ¿no? ante esos grandes monopolios y por eso también nace el software libre que por supuesto hoy día también ha sido totalmente hackeado por la agenda feminista digamos pero estoy hablando de esos primeros años creo también Graciela que no sé si compartes la misma sensación yo creo que en esos primeros años de esa agenda de derechos humanos el movimiento feminista estaba súper cooptado como con la idea de esta agenda desarrollista ¿no? el desarrollo para las mujeres va a ser cuando tengamos acceso a internet ¿no? y después empieza como a forzar ese discurso se empieza a hablar de bueno no solamente de acceso sino también de apropiación etcétera etcétera ¿no? pero estaba muy orientado a el tema de el desarrollo económico y el desarrollo humano de las mujeres ¿no? estoy hablando del principio de los 90 y muy 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 atado con la ONU ¿no? como con toda esa línea y creo que esa agenda todavía existe creo que es súper fuerte creo que tiene mucha plata en el fondo sobre todo de estas grandes organizaciones y que a mí me parece bien pero con matices digamos ¿no? porque es una agenda que también hoy día lo que hace es presionar por ejemplo para que como con esta idea de que hayan más datos de mujeres porque la el 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 diagnóstico es que uno de los problemas que hoy día tenemos es que no hay datos sobre las mujeres cuestión que es cierta ¿no? hay grandes lagunas oscuras de qué le pasa a las mujeres entonces hay que tener datos pero la datificación de la sociedad ¿no? hoy día es también muy cuestionada ¿no? porque justamente lo que está ocurriendo hoy día con los modelos de negocio que son hegemónicos hoy día en internet tiene que ver con la idea de extraer datos ¿no? extraer datos de todo lo que hagamos el click que hacemos el amigo que tenemos el todas nuestras interacciones absolutamente todas incluso las interacciones sexuales que tengamos ¿no? a través de internet las más íntimas todas son registradas a través de datos para hacer perfilamientos de nosotros de nuestras identidades ¿no? perfilamientos que no sabemos quiénes los hacen quién hace ese perfilamiento de nuestras identidades ¿no? quién dice que Paz es una mujer que le interesa que a mí me me pasa ¿no? es una mujer que vive en Colombia en Bogotá y que le interesan los gatos es cierto que me interesan los gatos pero no vivo en Bogotá no sé por qué por alguna razón Instagram me muestra avisos de cosas de Bogotá ¿no? pero uno se empieza a preguntar bueno pero este segundo yo ¿no? este cuerpo de datos ¿no? que hay otros que construyen sobre nosotros y que y que básicamente hacen presunciones de nuestros comportamientos ¿qué los hace? ¿no? ¿y cuál es el control que tienen sobre eso? entonces hoy día esa ratificación está súper cuestionada entonces cuando la agenda desarrollista dice bueno lo que pasa es que con las mujeres pobres no hay suficientes datos uno dice es cierto pero los datos ¿para qué? ¿no? para seguir metiéndolas al sistema y básicamente ponerlas en la máquina algorítmica sabiendo que las mujeres pobres van a tener poca posibilidad de reclamar sus derechos etcétera etcétera ¿no? yo creo que eso es muy interesante también en términos de esa agenda desarrollista que no sé tengo muy claro quizás la Patti también pueda tener más visión sobre esto cuál es cuál es la su estado hoy ¿no? en la agenda y yo creo que básicamente lo que ocurrió después de las revelaciones de Snowden no sé si se acuerdan las revelaciones de Snowden en el 2013 2014 y que básicamente lo que muestran es que los estados en conjunto con las grandes plataformas cooperan para vigilar a los ciudadanos a las y los ciudadanos del mundo no solamente de Estados Unidos sino del mundo lo que hizo fue un momento de decisión ¿no? donde esta agenda como liberal se empieza a tensionar porque se empieza a hablar de vigilancia y la vigilancia no afecta a todo el mundo por igual por razones obvias digamos ¿no? veamos dónde están las cámaras en las calles digamos ¿a quién apuntan las cámaras en las calles? no apuntan a todos por igual tienen que elegir un objetivo y ese objetivo va a estar basado seguramente por nuestros cuerpos nuestras identidades la forma en que nos vestimos etcétera etcétera y yo creo que ese fue un gran momento tensionante y ahí yo creo que entró muy fuerte el feminismo a a tensionar esa esa agenda liberal donde prácticamente no habían cuerpos y no habían relaciones de poder íbamos a ser todos felices para decir un clásico feminista que a mí me encanta un killjoy ¿no? un matar la alegría patriarcal ¿no? decirles saben que esto no es así acá hay cuerpos que importan más que otros ¿no? acá hay identidades que al parecer a las tecnologías le importan más que otros etcétera etcétera y yo creo que ahí el movimiento feminista ha presionado ¿no es cierto? y ha tensionado esa agenda tan liberal que todavía tienen los derechos humanos creo que una de las y voy a ir terminando una de las principales formas en que el feminismo tensionó la agenda de derechos humanos clásica en el activismo digital es a través de la violencia de género fue el activismo y esto yo hay evidencia pero a morir ¿no? fue el activismo feminista que nace yo diría en Asia a principios del 2000 finales de los 90 pero a principios de los 2000 que empiezan a levantar el tema de la violencia de género a través de internet y fue ese activismo que levantó evidencia que hoy día nos permite decir que efectivamente ¿no? la violencia de género existe a través de internet tiene efectos en las mujeres psicológicos materiales económicos etcétera y es un problema muy complejo ¿no? porque a diferencia de los otros tipos de violencia de género hay unos intermediarios entre medios ¿no? que son las plataformas y esas plataformas son privadas y ahí hay un lío ¿no? ahí hay un lío y hay una tensión muy fuerte porque efectivamente la agenda liberal de los derechos humanos decía los intermediarios no pueden tocarse porque si los empezamos a tocar va a ser la puerta para que el Estado empiece a censurar mientras menos intervengan los intermediarios más libres vamos a ser ¿no? y menos vamos a tener menos influencia y menos peligro del Estado opresor digamos ¿no? y lo que dice el movimiento feminista dice bueno pero es que si el Estado no tiene que actuar ni las plataformas tienen que actuar eso ocurre a costa de algo que es a costa de los cuerpos de las mujeres digamos ¿no? porque ellas siguen sufriendo los ataques pero según la agenda de derechos humanos no hay que hacer nada ¿no? y eso tensiona mucho y eso creo que todavía esa tensión todavía no está absolutamente resuelta de hecho hoy día en México por ejemplo hay una pelea enorme con respecto a eso a propósito de una ley que quieren introducir para la violencia de género online hay una pelea muy fuerte sobre eso y solo para ir terminando y no extenderme más además de violencia de género online Karen puede ser como la persona que probablemente más sepa en esta mesa efectivamente acoplarme a las palabras de Graciela también con esta idea también de que la agenda feminista ha ampliado los temas ¿no? entonces está la violencia de género muy fuerte pero no es la única ¿no? y está justamente se está trabajando muy fuerte desde la perspectiva feminista la vigilancia ¿no? la vigilancia tecnológica la discriminación algorítmica que es un tema que a mí particularmente me parece fascinante la discriminación algorítmica en términos no interseccionales raza clase social etcétera etcétera aquí voy a pasar un aviso el lunes con Johanna Barón de Coding Rights vamos a sacar un proyecto que justamente lo que quiere hacer es traer o un poco poner en conocimiento de la agenda feminista general el tema de las discriminaciones algorítmicas ¿no? y espero sacarlo el lunes les voy a mandar un mail para que le echen una mirada porque es un proyecto que nos costó un montón hacerlo pero que está muy bueno y viene con casos de estudio de Argentina Brasil y Chile con casos de estudios que están pasando hoy discriminaciones algorítmicas que están pasando hoy y creo que es súper importante y con este término hoy día es muy fuerte el tema que está mirando el feminismo desde el activismo es el tema como decía muy bien la Graciela la idea esta de cómo las tecnologías no solamente son o sea son básicamente una industria extractivista ¿ya? extractivista desde el punto de vista de por supuesto los datos personales hoy día toda la industria de las tecnologías digitales en particular de internet se mueve a partir de la extracción de datos personales ¿es eso lo que mueve el mercado? Segundo y la extracción de datos personales by the way es extracción de nosotros digamos ¿no? los datos personales somos nosotras somos nuestros cuerpos de datos personales que by the way a mí me parece increíble que además esa extracción de datos ocurra no solamente cuando tú estás en el trabajo ¿no? sino que pasa en todo momento de tu vida ¿no? incluso cuando estás en tu hogar descansando mientras estás usando internet se está extrayendo datos y se está sacando valor de tu cuerpo ¿no? es una forma nuevamente del capitalismo de encontrar grietas ¿no? para extraer valor es también una forma de extracción de el cuerpo en términos de trabajo en el sentido de que muchas de las tecnologías que hoy día a nosotros nos parecen milagrosas tienen atrás el trabajo mal pagado de miles y miles de personas y particularmente de mujeres por ejemplo en el caso de Facebook cuando ustedes denuncian algún contenido que lo hacemos muchas veces ¿no? contenido odioso contenido violento pedofilia etcétera etcétera ese contenido pasa por una revisión robótica y luego cuando el robot no puede lograr entender qué está pasando pasa a lo que hoy día se ha llamado las nuevas maquilas digitales ¿no? que son miles de trabajadores y trabajadoras en países donde se paga muy mal que están más de 12 horas al frente de un computador viendo contenido violentísimo tratando de decir bueno esto va esto lo bajamos o esto no todas las tecnologías digitales que nos parecen tan smart y tan bacanes y tan limpias y tan blancas y digo la palabra blanca con todo su potencial digamos tienen detrás de sí la explotación también de trabajadores y trabajadores y por último como también lo decía la Graciela y me parece esto muy importante significa también extractivismo de los recursos naturales ¿ya? hoy día para tener toda la tecnología que hoy día tenemos en internet necesitamos data centers los data centers son básicamente no sé son unos nuevos edificios a mí me parece fascinante desde el punto de vista arquitectónico también son unos edificios gigantes que van a estar siempre en los espacios más pobres de las ciudades y que gastan mucha agua porque tienen que enfriar ¿no? a esos computadores miles y miles de computadores pero también esos computadores están hechos con baterías por ejemplo que las baterías están hechas con litio ¿no? y pongo estos dos ejemplos básicamente para decirles que uno en Quilicura están poniendo un data center de Google para Sudamérica que es gigante Quilicura una comuna pobre considerada pobre ese data center necesita un montón de agua y hay un activismo local en Quilicura que dice que se opone a este data center básicamente porque los habitantes de Quilicura no tienen agua no obstante le estamos dando agua a Google y lo segundo es que el litio un lugar donde se extrae litio es Chile probablemente aquí todas sabemos ¿no? o sea Ponce, Lerú y toda esta SQM etcétera ¿no? o sea que además tiene toda una raíz pinochetista ¿no? que es muy fuerte y el litio es fundamental para las baterías y todos los documentos nuestros computadores todos nuestros devices nuestros aparatitos necesitan baterías y resulta que hoy día se extrae el litio desde el norte y eso está causando un problema ecológico un problema cultural un problema de explotación etcétera entonces creo que ahí también el feminismo está poniendo el ojo pero es importante es muy importante de hecho que este este tema de de la tecnología sea politizado por el feminismo en todos sus sentidos porque es necesario más y más visiones críticas porque un nicho ¿no? como somos muchas veces nosotras porque falta más gente falta más manos no logra no logra poner alto o lograr problematizar todos 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 los aspectos que hoy día tiene la tecnología digital y por eso yo creo que una de las cuestiones más importantes y agradezco mucho esta invitación es es esto ¿no? juntarse con con más agrupaciones feministas para que miren a la tecnología la politicen y y entiendan que que este también es un un espacio eh donde nosotras nos podemos desarrollar eh que es necesaria una mirada feminista no solamente para ver los peligros pero también para pensar una nueva sociedad ¿no? eh no va a haber una nueva sociedad sin tecnología eh y no va a haber una nueva sociedad sin feminismo entonces ese también es mi llamado ¿no? eh muchísimas gracias dejo a la la palabra a Carolina muchas gracias Paz eh muy cierto lo que dice bueno toda tu tu presentación ya es el final ese ese llamado eh bueno seguimos con Karen creo que estamos todas súper interesantes comentarios también ahí por Facebook eh muchas preguntas Karen por favor gracias espero que se escuche bien eh primero que todo bueno agradecer la instancia y de compartir cierto con con Paz con Patti con Graciela eh con compañeras y compañeres también del Magister tanto y del Diplomado eh y también porque me parece siempre muy lindo que de un modo u otro siempre nos encontremos en estos mismos espacios y que nos demos cuenta que que se ha ido creando una comunidad muy fuerte respecto a hablar sobre feminismo hablar sobre tecnología y hablar sobre derechos humanos eh así como lo lo hablaba cierto Graciela desde el punto de vista de 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 esta revolución ya 3.0 lo que hablaba Paz también sobre lo último sobre todo que estaba muy importante sobre el extractivismo sobre cómo están enfrentando también las mujeres este avance tan de nuevo como repitiendo prácticas colonizadoras cierto de de dominio y de instalación de centrales que no queremos de data centers que no queremos y cómo funcionan y finalmente lo que se llevan a costa de nuestros territorios en mi caso quiero hablar de algo que también tiene que ver con la tecnología y en este caso con la violencia digital la violencia digital para para nosotras para ONG Amaranta y también para para mis compañeras de ciberseguras a nivel latinoamericano ha sido un tema fundamental y tiene que ver con cómo creamos herramientas colectivas para poder superar estas violencias que se viven no tan solo y ahí y ahí es lo es lo complejo no tan solo desde las grandes compañías no tan solo desde sujetos anónimos desconocidos que lanzan ataques cierto a quien les caiga sino de lo que ocurre con la violencia digital a través de los dispositivos al interior de nuestras casas al interior de nuestras familias en en nuestras relaciones en en cómo funciona cierto a nivel más íntimo ha sido algo que hemos estado investigando durante varios años ya con con Cecilia con una compañera de ONG Amaranta que es una organización además que nace desde la región del Biodío soy la única que vive acá en Santiago donde también hemos tenido un proceso bien lindo de conocer Chile a lo largo y de poder ir conociendo las distintas realidades que se dan en los territorios y en los barrios respecto a este tipo de violencia y qué hacen las comunidades para tratar de enfrentarla qué miedos tienen con qué se están enfrentando diariamente cuando estaba abriendo la conversación cierto la profe Margarita partía cierto con una muy lamentable cierto efeméride que tiene que ver con con nuevos femicidios y con nuevos suicidios de intención femicida en nuestro país y un aspecto que no se ha abordado desde las políticas y estoy hablando desde el Ministerio de la Mujer estoy hablando desde la institucionalidad política también tiene que ver con que este tipo de violencia de género este tipo de violencia digital en el fondo tiene un fuerte componente de género y que afecta principalmente a mujeres y disidencias en nuestro país se ha hablado de algunos tipos de proyectos de ley que sancionan ciertos tipos de prácticas pero no se hacen cargo del tema de fondo y el tema de fondo en Chile y tanto en Latinoamérica tiene que ver con una posición patriarcal de la sociedad que todavía hace que estas prácticas se repliquen en internet porque no se replicarían en internet en el fondo tiene que ver con una réplica cierto de la estructura de la sociedad chilena en este caso si hablamos de Chile donde la educación sexual integral está vetada donde no se transforma cierto en un proyecto de ley donde tenemos escuelas que pueden decidir qué contenido o qué contenido no entregar respecto a materia sexual una sociedad muy conservadora por un lado cierto además y que también genera que estas violencias se empiecen a vivir desde lo cotidiano desde muy temprana desde muy temprana edad hace poquito hicimos una participamos una investigación también junto a datos protegidos y a unos mujeres que buscaba entregar ciertos datos y acá también me cuelgo mucho lo que decía Paz ciertos datos para qué en el fondo para nosotras en Amaranta son datos para levantar causas para levantar necesidades y en este caso tiene que ver con las afectaciones que tienen por ejemplo niñas y adolescentes en el espacio virtual un espacio virtual que para ellas solo por el hecho de ser mujeres ya es más hostil desde que parten abriendo una cuenta en la plataforma que sea dentro de eso nos dimos cuenta que por ejemplo hay como lo decía Paz también efectos físicos efectos psicológicos que internet y ya lo hemos dicho varias veces cierto ya no se trata de apagar el computador y salir corriendo y esto se acabó sino que estas prácticas se repiten en la cotidianidad y que ya no basta que tú no tengas un perfil en una plataforma por ejemplo para que hagan algo contigo en esa plataforma que es algo que también por ejemplo justo publiqué un artículo ayer tiene que ver con lo que está ocurriendo con muchos adultos mayores que también muchas veces en algunos talleres de acompañamiento digital nos decían oye mis nietos subieron un video de mí humillante como lo doy de baja como no saber cierto como hacerlo y también con todas las trampas que le ha puesto y toda la burocracia que ha puesto nuestro país para hacer trámites precisamente a través de lo tecnológico dejándolo como única razón y que ha hecho que miles de personas queden fuera de políticas públicas porque no pueden contar con una conexión a internet primero por estar en una zona alejada y por otro lado porque no tienen las herramientas para hacerlo entonces todas estas cosas se van cruzando y van configurando nuevas violencias que nosotros ahí hemos estado atendiendo más respecto a lo de niñas y adolescentes por ejemplo una de las cifras que más nos marcó era que una de cada diez niñas que había vivido este tipo de violencia pensó en hacerse daño a sí misma eso ya es una afectación total de la integridad completa y que bajo la cual todavía no se está tomando la atención necesaria e importante y la importancia de hablar esto desde lo colectivo primero para quitarle el estigma segundo para entender de que esto está pasando en todas las clases sociales en todas las esferas y que muchas veces por miedo o vergüenza se cuarta el espacio de conversarlo y dentro de eso y dentro de la violencia que viven también mujeres más adultas y estamos hablando ya mayores de 20 años de 20 a yo diría lo que hemos logrado cuantificar en Amaranta por lo menos hasta los 55 o 60 años tiene que ver con esta violencia ejercida por personas del entorno familiar ya sea exparejas parejas familiares entre otros y todas estas generan una carga extra en este tiempo de pandemia en este tiempo de pandemia donde están obligadas a conectarse donde están obligadas a contestar donde están obligadas a crearse cuentas en ciertas plataformas y eso ha sido bastante potente para nosotras porque hemos visto las afectaciones en el cotidiano o sea el año pasado en Amaranta hicimos una encuesta enmarcada en el proyecto Aurora donde conversamos y compartimos con más de 530 mujeres y más del 60% había vivido algún tipo de violencia en estos espacios violencia de género que afectaba directamente a su condición de mujeres en este caso ya sea denigrándolas físicamente aludiendo a sus cuerpos esparciendo rumores sobre su sexualidad entre otros y que gran parte de estos ataques eran por parte de personas del entorno cercano entonces ahí hay un tema del que no nos estamos haciendo cargo como sociedad en el fondo y no tiene que ver con algo punitivista sino que finalmente no hay una respuesta desde ninguna institución en este caso a nosotras nos ha tocado acompañar casos que han tratado de tomar la vía judicial que han tratado de tomar la vía de los recursos de protección entre otros y siempre se encuentran con una traba frente al frente al Estado frente a la justicia y frente a eso algo que que trae ciberseguras y algo que trae amaranta también tiene que ver con los cuidados colectivos con cómo podemos abordar estas violencias de una manera que permita visibilizarlas que permita hacerles frente y que por otro lado permita que las víctimas ya no sean víctimas sino que se transformen en sobrevivientes y eso es algo algo complejo de hacer en una sociedad que está todo el día apuntándote con el dedo y que vemos que todavía está apuntándote con el dedo entonces nosotros lo que hemos estado trabajando ha sido precisamente en este acorpamiento que se ha dado aún más en tiempos del COVID donde la distancia social cuando se habla de la distancia social a mí el término no me gusta mucho que tiene que ver más que nada con algo físico pero no emocional ni de lazos que nosotros formamos con la gente que nos rodea y ahí está como la raíz de las cosas que nos motivan y que nos mueven a hacer estos cambios y a proponer estas instancias y a tratar de gestionar desde lo colectivo desde acompañarnos entre las mismas colectivas con las que estamos compartiendo hoy día de cómo nos vamos derivando casos a veces o preguntándonos cómo poder sortear ciertas dificultades porque en el fondo estamos todos aprendiendo de lo colectivo ninguna de nosotras lamentablemente tiene la mayor parte de las respuestas para lo que estamos viviendo porque como lo decía Paz hace un rato la mayoría de estas tecnologías se originan por hombres blancos en Silicon Valley que prueban finalmente todas sus actualizaciones y sus dispositivos con nosotros y nosotras con nosotres pero que no se hacen cargo finalmente de lo que se está viviendo o sea no es posible por ejemplo que en Instagram sea mucho más fácil que se dé baja una foto de un pezón una foto de una vulva en una ilustración por ejemplo que hable de ginecología o de cuidados menstruales versus una cuenta que por ejemplo divulga asesinatos o que divulga violencia explícita que son casos que nos han llegado en el último tiempo y como nosotras también respondemos a ese tipo de violencia respondemos visibilizándola más mostrándola más acuerpándonos y buscando estrategias que subviertan lo público ahí nosotras hemos tenido algunas experiencias que tienen que ver mucho con precisamente esta estrategia tanto holística como digital que mezcla ambas cosas como que creo que es súper importante en la actualidad sobre todo con todo lo que nos ha traído el teletrabajo y la teleeducación poder aún así refugiarnos en estrategias análogas para enfrentar ciertos tipos de violencia análogas me refiero a que no están mediadas por lo tecnológico y dentro de eso hemos encontrado bien bonitas estrategias de acuerpamiento hace un tiempo con las compañeras de Vita Activa trabajamos en algo que se llamaba ciberherbolaria donde compartíamos desde las distintas plantas y hierbas que se utilizan en América Latina para poder tratar distintos males y ponerle nombre a los malestares digitales que sentimos muchas veces el dolor de cabeza por ejemplo por estar tan concentrada en una pantalla el dolor del cuerpo la fatiga el bruxismo la autocensura que también genera cosas bien potentes discutir con alguien dentro de estas plataformas entre otras cosas y creo que muchas de nuestras respuestas pueden estar ahí también en este acuerpamiento colectivo en estos cuidados holísticos en enfrentar al patriarcado cotidiano finalmente que es el que permite que esto siga ocurriendo y también hacer un trazado de la memoria feminista que no se quede solamente en estas plataformas que se pueden borrar y se pueden olvidar que hagamos el ejercicio constante de estar reconociendo nuestras historias de estar acompañándonos de de reconstruir esta memoria colectiva de dónde nacimos de dónde cómo nos formamos cuál fue no sé nuestra primera marcha juntas cuál porque todas esas estrategias finalmente nos permiten acompañarnos en estos tiempos que son más complejos y lo digo como experiencia personal también creo que el acuerpamiento colectivo ha sido fundamental en nuestras colectivas para poder sortear esta violencia que nos ha llegado muy fuerte en los últimos tiempos y que en Chile también se ha vivido mucho más fuerte posterior por ejemplo al estallido social entre otros hechos dentro de eso y como para ir cerrando finalmente las plataformas en la actualidad nos están mostrando la violencia como una especie de golosina ¿cierto? ¿a qué me refiero con esto? a que al igual que el porno cortan el impacto como que cada vez la gente quiere ver algo más violento o quiere compartir algo más violento lo veo desde el punto de vista por ejemplo cuando vemos videos muy agresivos ¿cierto? dando vueltas en redes sociales cuando alguien trata de captar la última foto del incendio que cobró la vida de tal persona o la última foto de la víctima de femicidio pero al cierto al agresor no lo publicamos y quisiera que quisiéramos ese ejercicio también de autocuidado de dejar de ver la violencia como esta golosina en el fondo y que buscáramos otras estrategias para poder visibilizar lo que estamos viviendo en la actualidad siento que el hecho de que ya nada nos impacte genera consecuencias también muy desastrosas por ejemplo que nos lleven a hablar de más de 30.000 muertos por COVID y que eso siga siendo casi algo anecdótico que estemos hablando todos los días de más de 100 muertos que es como un avión entero cayéndose todos los días en el país y que no pase nada entonces creo que el llamado al acuerpamiento también tiene que ver con poder superar esas lógicas tan neoliberales de lo inmediato por un lado de lo violento de lo macabro y que vayamos encontrando otras formas de poder aunarnos en lo colectivo para movilizar cambios para nosotras construir a lo mejor nuevas redes también bajo las cuales comunicarnos nuevas plataformas Paz hablaba de lo relacionado con el software libre yo estoy muy metida en lo que tiene que ver con las radios libres me gusta mucho también investigar acerca de esos temas en México se están haciendo cosas muy bonitas también al respecto o por ejemplo lo que hace Nois Radio en Colombia o lo que hace Nopal también y siento que parte importante de dar cara en estos momentos tiene que ser con el acuerpamiento colectivo que ya bueno lamentablemente no puede ser tan físico como quisiéramos por la pandemia pero que permite que hagamos estos trazados que nos tengan conversando hoy día entre distintos países que nos tengan dialogando que nos tengan por ejemplo en Ciberseguras acompañándonos entre compañeras que son de gran parte de México Colombia Chile y otros países que a veces nos repartimos el contacto de una compañera que es como oye a mí me pasó esto pero alguien tiene una respuesta no yo no tengo una respuesta pero una compañera en Cuba lo vivió y nos conectamos y buscamos estrategias para salir adelante y que deshacen esta lógica tan capitalizada y bueno eso era lo que tenía hoy día para entregarles que es un poquito de luz en el fondo para hacer resistencia dentro de esto tan oscuro a veces muchas gracias muchas gracias Karen gracias por tus palabras y sí para pensar esas estrategias para salir o para más bien transitar en esa oscuridad que como efectivamente tú dices estamos estamos viviendo y bueno para cerrar Patricia Pati Peña qué difícil es siempre cerrar después de tres tremendas mujeres que han dado un panorama que además tiene que ver con esta invitación de encontrarnos en un momento de pandemia que particularmente en Chile nos toca entrar en un proceso de estallido social y quiero tomarlo desde ahí como de la historia de este estallido social que sigue estando ahí estamos en un en un contexto de crisis nuevamente en una crisis política de la que no hemos salido están como decía Karen que tiene que ver desde entender cómo se aplican unas políticas públicas de parte de una de una autoridad que ha puesto al centro el uso de las tecnologías para resolver una cantidad de problemas que no alcanzamos a resolver y cómo esa pandemia nos ha dado la gofetada como decía la Gataciela en este país que además tiene un discurso había tenido un discurso muy exitista durante las últimas administraciones de que aquí estábamos todas y todos conectadas que las brechas digitales por ejemplo estaban superadas y que en realidad las violencias digitales no existían o no deberían ser tomadas como un tipo de violencia del que hacerse cargo y eso es lo que estamos viviendo en estos días entonces quiero retomar un poco en este cierre cuestiones que también nos dejan como desafíos para las agendas feministas tradicionales las agendas feministas que tienen que ver con los otros colectivos con los que muchas veces nos tenemos que relacionar además en un contexto donde quizás de nuevo como decía la Karen ese rayito de esperanza que hemos puesto que se han puesto muchas y muchos tiene que ver con este proceso constituyente que vamos a vamos a entrar en los próximos meses que tiene que ver un poco con esa luz al final del túnel entonces quisiera retomar lo que Graciela decía de la invitación al cuestionamiento lo importante que es el cuestionamiento desde la economía política de internet de esta tecnología y eso tiene que ver con la necesaria politización del debate de internet también para la agenda feminista hoy día hay una cantidad de entradas desde grupos donde generalmente de nuevo están siendo mayoritariamente hombres mayoritariamente como decía la paz desde un sector de la industria no el que nos están diciendo que hablemos entonces de cómo va a ser esta discusión sobre tecnología y nueva constitución o sobre las tecnologías digitales y la nueva constitución o sea o derechos digitales y la nueva constitución y creo que ahí hay un desafío y una oportunidad una oportunidad que ojo hay que también tomarla desde todo lo que hemos hablado cierto en cuánto podemos llevarlo como parte de la agenda feminista de derechos que se está proponiendo entonces quisiera también contarles un poco un resumen de lo que creo que son algunos puntos que en Chile nos ayudan a ir articulando este acuerponamiento como decía la Karen este interrelacionamiento que muchas veces no ha sido tan claro no ha sido tan tan expreso y creo que hoy día como nunca es urgente hacer uno tiene que ver con este continuo que hemos vivido desde cierto el movimiento feminista universitario secundario que desde el 2006 y luego con distintos momentos justamente intensificó esto que Graciela decía en un momento ese tipo de feminismo 2.0 cierto donde efectivamente al final las colectivas feministas se hacían presentes en su posería en su discurso en su mensaje en esta única manera de entender a internet como un espacio para estar como eran los activismos digitales de ese momento que eran básicamente redes sociales y como eso las hizo enfrentar en ese movimiento con esto que Karen acaba de decir que finalmente enfrentarnos a las violencias digitales violencias digitales que además son dinámicas o sea hoy día estamos hablando de violencias digitales que tienen que ver con los troleos hackeos de cuenta ataques masivos coordinados hay que destacar aquí el trabajo por ejemplo que ha hecho la agrupación rompiendo el silencio el año pasado cuando saca un primer estudio que justamente para Chile es muy importante porque demuestra cierto con evidencia cómo son los ataques del lesbo-odio en internet a partir de un caso específico y cómo eso hoy día lo estamos sumando y cómo eso cada vez se está intensificando y efectivamente como tú decías Graciela hoy día tenemos un tema en este país en relación a lo que estamos entendiendo con esa entrada también de las cuerpas de mujeres que se sientan mujeres dentro del mundo trans y de otros colectivos y de disidencias sexuales que cada vez más son presentes y son activas en las agendas y sobre todo ahora en estas discusiones hacia el proceso constituyente entonces ese primer punto nos pone de acuerdo muy bien como justo antes de entrar al estallido decíamos bueno interesante ver entonces este movimiento activista digital que al final se pone en el servicio de toda la agenda feminista donde incluso la coordinadora 8M la asamblea 8M que finalmente logra una masificación como nunca territorial que efectivamente hace este uso toda esta apropiación tecnológica que nunca antes habíamos tenido se encuentra con este choque de entender que también este es un territorio hostil y este es un territorio donde efectivamente además ocurren estos espacios de ataques y de violencia y ahí como muy bien decía también la Paz ojo proyectarlo hacia el futuro porque entendemos hoy día y tú bien lo dijiste para cierto nuestros datos personales no son hoy día solamente la cuenta de usuario que tenemos en alguna red social sino que también el cuerpo en los datos biométricos por eso la preocupación por las tecnologías de reconocimiento facial y estamos viviendo en un país donde la agenda futuro donde esta idea de transformación digital donde lo que se propone como solución nuevamente hacia el futuro de Chile tiene que ver con crear ciudades inteligentes tiene que ver con tener ciudades más vigiladas tiene que ver con una agenda neoliberal que finalmente le da cabida a las empresas empresas que ya sabemos no son chilenas son transnacionales etcétera entonces ojo con con esa discusión decíamos en otro en otro conversatorio hace poco lo que nos preocupa es que las violencias digitales que hoy día domésticas se reconocen en estos ataques como tú bien decías Karen de personas conocidas de mi entorno esto se traslada el día de mañana a estar en un carro encerrada en un carro inteligente o en una casa inteligente donde un otro me puede atacar me puede encerrar y me puede torturar quemándome con temperatura alta o lo que sea parece de ciencia ficción pero en realidad todo nos indica que esa es la agenda de preocupaciones en esa materia y ahí saludar por supuesto que por lo menos el año pasado justamente gracias al trabajo de muchas colectivas se ha propuesto por fin un proyecto de ley en materia de violencia digital si bien también hay una discusión respecto a si tiene que haber un solo proyecto de ley en esa materia o más bien deberíamos pensar en un proyecto o dentro del proyecto de ley que aborda las violencias de manera integral y eso va a ser un debate muy interesante al que de verdad me parece que es importante invitar a las distintas organizaciones feministas a que también participen porque necesitamos debatir respecto a las consecuencias de una u otra cosa esto no es solamente sobre equitificación de delitos esto tiene que ver también con las maneras con que finalmente nuestro país estamos vivenciando en cada territorio como decía muy bien también estas dinámicas que son cambian después bueno contarles que efectivamente en esta necesaria idea de empezar a articular desde distintos espacios no quisiera dejar de recordar dos momentos que también hemos tenido en este recorrido estos quizás cinco últimos años entonces estoy recordando también se acuerdan Karen y Paz cuando en el 2019 justo entrando justo antes del estallido social se nos ocurrió hacer un encuentro de internet transfeminista en un frío invierno del 2019 donde la verdad es que también lo que nos llenó de esperanza es haber convocado a un día domingo donde no pensábamos que iba a llegar a nadie y sin embargo nos dimos cuenta que llegaron muchas y muchas y logramos incluso traer a a compañeros de regiones y mira que que es simbólico lo que viene después en Chile que viene en octubre tenemos este estallido de las cosas este estallido social y no puedo sino recordar lo que de alguna manera articulamos en ese encuentro que era justamente poder incidir en la construcción de una tecnología que se diera el permiso para pensar políticamente el desarrollo de la tecnología la mirada sobre derechos digitales o sobre derechos humanos y la tecnología sobre la idea de pensar internet feminista y esa es una invitación que sigue abierta para todas y para todos y luego un segundo momento como decía que por lo menos a mí lo personal también reconocer y agradezco mucho el espacio que ha abierto la asamblea 8M la asamblea de las que luchan en dos encuentros que se hizo justamente en enero del año pasado y en febrero de este año en medio de esta situación de crisis y pandemia donde de nuevo la asamblea da un espacio para que también haya un eje de discusión sobre tecnología feminista y de internet feminista y salieron efectivamente fruto de esas discusiones y de esa asamblea de mujeres de colectivas de chicas y chiques que participaron desde todo el país también cuestiones que ya hemos mencionado acá y que me parece que bueno de hecho están sistematizadas por la misma asamblea y que nos sirven mucho como una guía respecto de estas discusiones y estos debates que vamos a tener desde la idea de nuevo de qué tipo de políticas públicas queremos seguir teniendo ¿cierto? en relación a esta sociedad digitalizada en pandemia que incluye el teletrabajo ¿no? el cuestionamiento a esta ley de teletrabajo que tenemos hoy día a la posibilidad también de decir no quiero conectarme ¿ya? y yo creo que también es un punto el derecho a la desconexión ¿no? justamente a lo que ustedes decían de sentir que estamos obligados a estar respondiendo 24-7 y a estar disponibles en todos los lugares por donde tenemos un espacio a cuestiones más más trascendentales que no hemos hablado acá que es también yo creo que el desafío más grande que tenemos hoy día que en realidad es cómo incluimos y cómo hacemos el quiebre lo que ustedes decían que esto no siga siendo solo un debate entre nosotras entre nosotres que estamos aquí en un espacio universitario sino que en realidad lo llevemos también a la agenda del feminismo popular y a las feministas que están hoy día en población esas mujeres hoy día están levantando ollas comunes ¿vale? ollas solidarias nuevamente se viene el invierno y efectivamente su nivel de uso y apropiación de la tecnología tiene que ver hoy día con pedirnos todos los días ayuda para que llevemos alimentos o para que llevemos donaciones a esas ollas comunes y donde también quizás la cara más cruda tiene que ver con esto que decíamos que nos estamos volviendo a encontrar con cuestiones que tienen que ver con alfabetismo con analfabetismo digital ¿no? mujeres de distintas edades también hay hay un estereotipo que se ha instalado que aquí las únicas mujeres o las distintas personas ¿no? que no entienden cómo usar la tecnología son las personas mayores justamente desde datos protegidos hemos estado desarrollando gracias al fondo Juntas en Acción que abrió Comunidad Mujer en estos últimos cinco meses un proyecto en el que nuestras socias son una agrupación de pobladoras que está ahí en la población Angela Davis en Recoleta y donde el desafío y el el trabajo diario ha sido justamente llevar estos temas a a la conversación que tienen dirigentes y mujeres de distintos tipos ¿cierto? en la población que es una de las poblaciones donde además está este estigma de estar no conectada ¿vale? porque la conexión en realidad ahí es considerada peligrosa digamos por las empresas porque se van a robar los cables ¿vale? entonces la conectividad en realidad hoy día depende de la conectividad móvil mira que importante volver a retomar cuestiones que a mí me parece que nos devuelvan a inicios de los años 2000 donde decíamos bueno esta tecnología entonces que queremos habitar y que queremos traer a nuestras vías ¿de qué se trata? ¿qué tecnología finalmente? ¿para qué y por qué la queremos presentar en nuestras vías? y yo creo que esas preguntas justamente viabilizan la posibilidad de abrir estas discusiones que a veces de nuevo insisto quedan en un plano de ser muy como de especialistas ¿no? hablamos de extractivismo de datos pero finalmente para estas mujeres el staff conectadas a whatsapp es su única manera de hacer redes de hacer comunidades entonces cuando yo puedo decirles bueno hay que irse de whatsapp porque whatsapp es malo porque whatsapp es patriarcal el trabajo de acompañamiento y el trabajo de cuestionamiento que hay que hacer ahí también es muy interesante y es un desafío permanente ¿no? como decía entonces esto no lo vamos a resolver entre todas y de nuevo creo que ahí hay un punto desafiante para esta agenda que insisto me parece que desde los feminismos tradicionales todavía necesitamos crear más puentes ¿no? entonces también por eso saludar que finalmente un centro como este les digo muy de verdad es bien pionero en empezar a abrir estas discusiones en este espacio porque nos ha costado mucho traer estos temas a la discusión académica a la discusión también teórica ¿no? y a la necesaria discusión teórica-política ¿no? de cómo finalmente podemos empujar el desarrollo de proyectos como el que hace Paz o el que hace Karen o el que hacen cantidad hoy día de nuestras estudiantes me toca estar en un espacio donde formamos comunicadoras y periodistas y la verdad es que mi proceso ahí de acompañamiento ha sido ayudarlas a viabilizar proyectos de medios digitales feministas ¿no? y hoy día tenemos una cantidad una explosión como yo digo maravillosa de medios digitales feministas que están en sus primeros pasos que están apostando también como Karen bien decía en retomar tradiciones como las que nos han dejado radios comunitarias feministas ¿no? la tradicional radio tierra hoy día que ha vuelto pero que también hoy día se replican en regiones en muchos otros espacios entonces bueno dejarlas desde ya invitadas entonces a ver cómo de nuevo rearticulamos y rearmamos en nuestras redes es tan necesaria yo digo mirar hacia el futuro creo que que de nuevo el proceso constituyente muchas de las discusiones que estamos teniendo nos va a dar ese espacio ¿no? no me quiero alargar más porque ya es tarde y de verdad agradecer de nuevo a Carolina a Margarita por haber abierto este espacio por habernos permitido traer además a Graciela a pesar de que estemos desde la distancia porque creo que sus provocaciones y sus miradas siempre son un aire fresco que nos permite ver en medio de todo este tour en negro que a veces sentimos que seguimos viviendo que podemos construir entre todas esta esperanza y que en realidad la tecnología que queremos construir a futuro yo también soy muy convencida como Paz y como Karen también está en nuestras manos entonces el punto es como esto nos articulamos y los aliamos para construir otras redes para construir otra infraestructura y se puede eso muchas gracias Patricia bueno nos quedan algunos minutos unos 15 minutos 20 minutos para poder conversar y comentar quizás a propósito de lo que decía Patricia al final no sé acá hay una pregunta en el chat del Zoom que hace Soledad Falabella respecto a quienes son los constituyentes que están tomando el tema de derechos digitales no sé si les interesa un poco entrar en eso y luego de eso también no sé Aranza si estás ahí como para mirar algunos comentarios hay comentarios y saludos en Facebook que serían interesantes quizás también señalar entonces si quieren por mientras vamos viendo lo de esta pregunta que me parece también muy actual digamos y necesaria de saber respecto a los constituyentes ¿no? Sí ahí Carolina te puedo contar hemos hecho un seguimiento a varias de la hoy día todo el mundo está haciendo seguimiento de los candidatos pero sí en realidad tenemos en realidad en nuestro horizonte tenemos a un par de mujeres cantidades constituyentes que sin duda están llevando la bandera de esta discusión en cuanto a tecnología una bella barbarita Lara que está por la quinta región ella es una emprendedora es muy reconocida como una mujer innovadora en temas de tecnología y la segunda es la Adriana Bastías que es parte de la red investigadora de la red que ya está en la sexta región y que ahí su bandera de lucha me tocó estar justo ayer en un conversatorio en un live con ella tiene que ver con este problema de la conectividad ella representa un sector de la sexta región que justamente tiene una de las tasas más altas de no conectividad porque es buena parte del campo que está cerca de Santiago entonces ahí entraba justamente la idea de discutir acerca del derecho a internet que se empiece a instalar en nuestro debate debemos consagrar el derecho a internet como un derecho humano debemos consagrar el derecho a la conectividad más específico deberíamos consagrar el derecho a la banda ancha por ejemplo eran como muchas preguntas en esa conversación y a la vez que también barbarita lo pone desde el punto de vista del derecho a la educación que además está muy relacionado con esta idea de la falta de mujeres en tecnología que tenemos en el país que eso es una otra gran área de discusión y larga discusión como idea de que necesitamos más mujeres en tecnología y generalmente uno lo que escucha es porque bueno porque ahí está el dinero ahí está los trabajos del futuro ese es trabajo asegurado pero no necesariamente esa agenda tiene esta mirada que hemos dicho hoy día no necesariamente esa agenda critica efectivamente hacia qué tecnología queremos llevarte a trabajar Gracias Patricia voy a leer algunos comentarios que hay en el Facebook que me está copiando por acá Aranza ¿les parece? Paul dice Paz deja el link de investigación de discriminación algorítmica gracias super reflexiones Florencia Goldsman muy bueno el artículo que que saluda y muy bueno el artículo de los adultos mayores y que le interesa para seguir pensando en internet inclusiva por ahí podríamos abrir ese asunto acá entre ustedes si lo quieren comentar también acaso le da la pregunta que pasa con el tema de los cuidados y 5G si entiendo bien Paul también hace un nuevo comentario que tiene que ver con que los impactos económicos de la violencia sexista y trans lesbodiante es super importante de abordar es un territorio hostil para mujeres y disidencias sexogénero y es bonito también contar aspectos optimistas y esperanza de cómo la cuarentena a la fuerza pudieron generar y potenciar la comunidad online les chiques trans ahora pueden conversar sobre sus experiencias los grupos de encuentro la OTD en Valpo y comenzar a reflexionar sobre nuestros derechos digitales también Margarita pregunta si hay algún material que se pueda difundir entre los candidatos a la convención constitucional con estas propuestas y demandas y también Kemi señala que es importante incorporar la temática del ciberacoso y las violencias de género al proyecto de violencia integral que quedó que quedó desde no aparece hay unos signos que no entiendo pero que quedó ahí pendiente del gobierno anterior y está estancado señalo súper corto que Paz comenta que el lunes lanzan el proyecto sobre los algoritmos y que sigan arroba coding rights yo también he estado posteando algunas cosas ahí en el facebook como de las direcciones de los proyectos e iniciativas que tienen cada una de nuestras invitadas hoy y eso les parece como ir tomando por ahí la cuestión de esto de la inclusión el cuidado y también me parece y como un poco pensando en lo que hablaron todas este asunto también si pudieran de algún modo anudar el asunto de esto bueno internet no es neutral para ustedes es muy obvio quizás no para todos es tan obvio eso de que efectivamente está el sesgo ahí androcéntrico racista etcétera y a veces un poco quienes somos más bien usuarias a veces un tanto a críticas se nos olvida eso o no está tan presente hasta que empezamos a tener problemas muy complejos también con la tecnología entonces volver quizás un poco a eso tan importante de que obviamente internet no es neutral y las disputas feministas hacia ese internet patriarcal y neoliberal y también esto me parece también importante datos para qué esta cuestión que señalaba Paz lo del extractivismo también me parece fundamental por varios lados lo del extractivismo en términos de trabajo lo de las maquilas digitales y también la cuestión de los recursos naturales la cuestión del litio etcétera por ahí también si quieren comentar algo y lo de las estrategias un poco que tiene que ver con lo que señala Paul de que a pesar de esto hay ciertos aspectos optimistas entonces bueno por ahí un poco les dejo lo que quieran comentar hay muchas cosas da para largo para hacer un seminario anual por lo menos alguna que quisiera señalar algo fueron muchas preguntas Carolina creo muchas en una espérate estaba estaba repasando espérate las preguntas de Soledad ah Pangarita que también preguntaba sobre el material sobre los candidatos sobre propuestas y constituyentes bueno quizás muy acotadamente decir que justamente hay una posibilidad y que bueno saber que está conectado que está conectado Paul porque el trabajo que hicimos con la asamblea 8M fue justamente gracias a una invitación de Paul Paola Mosso también Connie Figueroa que también es parte del colectivo de la colectiva Cibersegura y creo que hay una sistematización de ideas que necesitamos justamente podríamos efectivamente como proponer como desarrollar como un proyecto vale o sea hoy día no tenemos un espacio no hemos pensado todavía un espacio si bien hay una idea por ahí dando vuelta de cómo podríamos llevar este tema también y empujarlo más hacia allá los candidatos electos porque estamos a punto de tener las elecciones el 15 y 16 de mayo entonces el tema va a ser cómo articulamos estrategias justamente para abrir esta discusión sabemos hoy día que el gran miedo que tenemos es que estas discusiones se queden entre los especialistas vuelvo a insistir y no bajen hacia los territorios hemos tenido desde ideas o escuchar esto de que por qué entonces no usamos internet para hacer de nuevo cabildos online porque vamos a seguir en pandemia y en realidad los cabildos y las cabildos siguen ocurriendo en los territorios entonces vamos a tener un tremendo desafío de articular justamente esa conexión que va a haber entre los candidatos electos y los territorios y cómo se llevan esta agenda de temas que además me parece ahí que es importante volver a decir yo no estoy tan segura de que el tema sea poner a la tecnología como solamente un eje o sea garantizar ciertos principios respecto a la tecnología o internet o esta idea de que hay un párrafo que diga que garantizamos el derecho a internet para todas y para todos pero si internet va a cambiar en 5 años en 10 años va el concepto de conectividad el concepto de tecnologías digitales está cambiando y es muy dinámico entonces hay otras miradas que dicen bueno en realidad deberíamos verlo como un eje transversal que más bien es un catalizador o es también un obstáculo al ejercicio de los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres en sus distintos aspectos sociales culturales económicos políticos de conocimiento etcétera entonces me parece que ahí es un punto que ofrezco desde ya abrirlo ¿vale? porque si no lo abrimos nosotros nadie más lo va a hacer creo que hoy día también los intereses en las constituyentes las discusiones constituyentes van por distintos lados entonces claro y tal como tú dices Karen efectivamente también es preocupante el tema de lo que está pasando con con las situaciones que afectan las libertades de expresión en internet en el mismo proceso constituyente y que tienen muchos ribetes que se tocan con las violencias digitales o sea hoy día lo que estamos entendiendo es que cada ataque que hay a una mujer que tiene vocería a una de nuestras compañeras trans que es candidata hoy día a constituyente pero también periodistas comunicadores académicas que se han pronunciado sobre este tema tenemos casos muy cercanos en este momento académicas de esta misma universidad que por estar liderando distintos temas han sido objetos de acoso de ataques constantes en lo digital y nadie dice nada respecto de eso nadie lo visibiliza entonces no es solamente que hoy día el foco sea solo sobre unas mujeres sino que en realidad sobre un colectivo de mujeres que cada vez que quiere tener una presencia y una vocería en redes sociales sufre estos ataques y efectivamente son mujeres que están poniendo temas que van desde migración hasta libertad de expresión que creo que ahí es donde también tenemos que poner también esa relación que tanto la violencia digital hoy día de género también es un ataque a las libertades de expresión en internet etc. en los espacios digitales yo quisiera agregar un poco a lo que dice Patricia porque me parece que hay que poner también el acento en entender la violencia de género en internet con respecto a lo que un poco les nombraba antes como que acá hay un intermediario que son las plataformas y creo que es súper un enfoque interesante para entender esto creo yo desde el feminismo es ver o entender que las plataformas hoy día piensan tecnologías y defienden tecnologías desde un modo neoliberal donde básicamente lo que ellos hacen es tener mucho poder eso les interesa tener mucho poder y tener la menos intervención del Estado posible y esa es otra pelea también política que a mí me parece también fascinante porque en el fondo hoy día nos encontramos ante por ejemplo la violencia de género nos encontramos ante esa disquisición porque uno dice mira yo tengo una legislación local que protege a las mujeres y tiene tolerancia cero a la violencia incluso en plataformas digitales ¿qué poder tiene hoy día un país como Chile donde las plataformas ni siquiera tienen representación legal en nuestros países para exigirle a Facebook a Twitter a estas grandes big tech a que hagan algo con respecto a la violencia de género no lo que hoy día estamos viendo justamente con las tecnologías es una cuestión que estamos viendo en el mundo en particular que a mí me parece muy preocupante que tiene que ver con el poder que están teniendo las grandes empresas transnacionales justamente en países del tercer mundo que están dejando totalmente fuera de juego al Estado y yo creo que esta es una discusión política que a nosotras las feministas nos tiene que interesar de mayor grado porque en el fondo tiene que ver también con los destinos también de un proyecto de nación y ahí yo lo conecto también con la idea de la discusión constituyente estamos discutiendo un país pero no podemos dejar de pensar que ese país está inmerso en un mundo globalizado nos guste o no digamos donde hay empresas que están teniendo un poder enorme y esas empresas hoy día si ustedes ven los rankings de las empresas más poderosas del mundo todas son tecnológicas ya no es Rockefeller como ya no la industria clásica ya fue los tipos con más platas hoy día son el tipo de Amazon Jeff Bezos Mark Zuckerberg el tipo de Tesla que no me acuerdo cómo se llama que es un pesado además son puros varones blancos entonces yo creo que aquí nos estamos enfrentando no solamente un problema de nicho de tecnología sino que un problema inmenso político donde mientras nosotros discutimos cómo sacar el neoliberalismo de nuestra constitución por otro lado tenemos estas empresas que hoy día están presionando fuertemente por conservarlo y a mí eso me parece súper grave y creo que es un gran tema que deberíamos también conversarlo socialmente a propósito del proceso constituyente de hecho a partir del proceso constituyente y también bueno de un año que va a estar marcado también por elecciones presidenciales pensaba también en lo que mencionaba Paz hace un rato sobre la depredación del medio ambiente de las comunidades entre otros y voy a dejar acá en el chat pero ahí sí se puede replicar después en el Facebook un artículo que escribió la periodista sobre la explotación del litio en Atacama para un medio que se llama Medio Ambiente que está subiendo historias sobre cambio climático y donde habla también sobre el peligro de la explotación del litio y la amenaza que tiene con las comunidades indígenas y que también son ciertas de estas discusiones del nuevo Chile en el fondo que es como sí por favor que vengan a sacar el litio y ya como de nuevo una economía extractivista pero a cambio de qué nuevamente entonces también es parte importante de la discusión y también como las comunidades indígenas se están reuniendo no tan solo en Chile porque este es un triángulo que involucra también Argentina y Bolivia entonces también de ver cómo se está abordando así que recomiendo mucho ese sitio y van a estar sacando varias cosas durante este año otros reportajes como reflexionando en base a eso o sea tenemos que recordar que este es un año de elecciones de todo tipo y que por lo mismo estos temas es importante que los estemos discutiendo ahora precisamente para poder llevarlos a la discusión pública en el fondo de instalarlo o sea correr el cerco en el fondo que es lo que ha hecho históricamente el feminismo pero también como desarmar y armar de nuevo ciertas estructuras de de poder y de violencia que se replican en nuestro país así que era solo eso también que precisamente no podemos hablar de de progreso sin hablar también del cuidado del medio ambiente que en este caso y con toda la crisis además sanitaria yo creo que se ha visto muy mermado Gracias gracias por por sus comentarios hay una pregunta para para Graciela y Paz la voy a leer y si les parece con eso luego de eso vamos cerrando es de Narcisa Sinche la pregunta bueno saludos grandiosas intervenciones Graciela desde qué teorías abordás el ciberfeminismo 3.0 crees que la lucha de las activistas feministas latinoamericanas que combinan su lucha en las calles y en las redes sociodigitales puede ser enmarcada en el ciberfeminismo lo digo porque no todas las mujeres como dice esta teoría tienen posibilidades de hackear el sistema por todo esto de la brecha digital y la alfabetización digital esa es una pregunta para Graciela y para Paz si nuestras identidades ya no tienen cuerpo como desde el activismo digital feminista se debería entender la noción de identidad sexo género yo quería que me repitas la segunda parte la primera parte entendí que preguntaba desde qué marco teórico yo leía el ciberfeminismo y la segunda parte si crees que la lucha de las activistas feministas latinoamericanas que combinan su lucha en las calles y en las redes sociodigitales puede ser enmarcada en el ciberfeminismo y esa pregunta se la hace porque no tienen no tienen todas las mujeres como dice esta teoría las posibilidades de hackear el sistema por todo lo de la brecha digital y la alfabetización digital bueno no lógicamente justamente lo que hablábamos es que estamos hablando de un movimiento que no es completamente masivo en las características por lo menos en esta parte de las características que yo estaba rescatando de que es una tecnopolítica más que una política además de una política callejera es una tecnopolítica la que se está proponiendo y evidentemente con la espantosa brecha digital que todos en esta región se da no es no puedo afirmar que sea algo masivo lo que sí veo es que se está masificando hay una intención de masificar hay una tentativa de diálogo que no veía hace cuatro años atrás por ejemplo hace cuatro o cinco años atrás estábamos hablando de marcianas prácticamente eran un grupete nos juntábamos hacíamos nuestro encuentro feminista éramos 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 diez y en 2019 yo estaba en México y desde la UNAM armamos un encuentro feminista y en el salón bueno no cabían eran 50 60 personas y no cabía más gente o sea yo estoy notando que sí hay una hay una hay una provocación y yo creo que los medios masivos en parte bueno a partir del caso Snowden como dijo Paz evidentemente eso entre Snowden y Cambridge Analytica y Wikileaks me parece fueron tres fenómenos que popularizaron por decirlo de alguna manera que el problema no era apenas político sino que era un problema tecnopolítico y sobre el marco teórico qué buena me encanta esa pregunta porque así no hay estamos nosotros estamos produciendo intersecciones entonces me viene a la cabeza me viene a la cabeza las epistemólogas de este lado del continente pienso en Diana Mafia pero también uno dialoga con Donna Haraway que está ya en el norte o sea pienso en Cecilia Sardenberg aquí de Brasil una epistemóloga todos los trabajos nosotras leemos mucho los trabajos de las mujeres que analizan ciencia y tecnología desde el punto de vista feminista aunque no sea exclusivamente internet porque estamos estamos en un espacio digamos es una teoría emergente no es una teoría consolidada no hay una bibliografía si vos ves lo que es la bibliografía de la de la materia es una mezcolanza súper interesante pero digamos el tronco que nos permite pensar para mí es el de los estudios sociales en ciencia y tecnología feminista la epistemología de la ciencia para mí es esencial ahí y pienso no solamente en Haraway y pienso en Elizabeth Fox Keller y pienso en Sandra Harding pero también pienso en Diana Mafia pienso en Cecilia Sardenberg que son nuestras compañeras de aquí de Argentina y de Brasil pero digamos así teoría ciberfeminista no no creo que exista y menos con esa palabra ¿no? de ciberfeminista pero yo invito sí a leer sobre las epistemologías de la ciencia y tecnología porque así es lo mínimo es el comienzo para entender ¿ne? de qué estamos de qué estamos hablando y obviamente leer a las compañeras que están aquí en el panel ¿no? porque todas hemos producido mucho últimamente y no solamente no 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 ser del mundo académico no significa no producir ¿no? tenemos periodistas aquí en esta mesa súper este potentes y tenemos compañeras activistas que se la pasan escribiendo y y son estas compañeras las que están produciendo teoría gracias Graciela Paz ¿quieres comentar algo sobre? sí cortito yo creo que de hecho una cuestión que trae el feminismo en la mesa es que sí existen los cuerpos en internet ¿no? y están súper presentes y de hecho son justamente la presencia de esos cuerpos lo que lo que tensiona muchas veces esta ideología blanca de Silicon Valley ¿no? y es muy muy gracioso ver incluso sus caras cuando una mujer racializada les empieza a decir oye ¿saben qué? cuando ustedes inventan no sé alguna tecnología como la como la como el reconocimiento facial pero resulta que hicieron el reconocimiento facial a través de bases de datos de puras mujeres blancas y cuando yo paso por el reconocimiento facial ustedes no me pueden reconocer porque mi piel es muy oscura los tipos se espantan ¿no? porque porque como realmente es en serio ¿no? es como que no existe el mundo más allá de Palo Alto en no sé San Francisco creo que queda que por lo demás es un lugar súper feo más encima yo realmente lo desprezo es como un peladero como decimos aquí en Chile pero también creo que es súper importante y que es distinto a lo que hemos como como a una época no online es que tenemos lo que les decía yo también cuerpos de datos ¿no? hay unos cuerpos de datos personales que están manejados por terceras partes que están haciendo negocios con nosotros ¿no? esto es así ¿no? es que no es una no es una teoría de la conspiración esto es así de hecho esos cuerpos de datos ¿no? está ese yo otro ¿no? que es la la persona que ellos creen que yo soy a propósito de mis clics se usan para predecir comportamientos para el comercio básicamente ¿no? y esos cuerpos de datos se transan en bolsas ¿no? de comercio que no están reguladas y que existen ¿no? o sea esto insisto existe y no están reguladas o sea por eso les digo esto es el neoliberalismo al palo ¿no? total y creo que es muy importante que nos hagamos esa pregunta también de ¿quiénes son esos otros cuerpos de datos? ¿qué dicen de mí? ¿por qué dicen de mí aquello? ¿quién está decidiendo quién es ese cuerpo? ¿no? porque además lo y con esto termino lo otro preocupante es que no solamente hoy día y esto se sabe por Cambridge Analytica ¿no? no solamente esos cuerpos de datos están pensando para el comercio sino también para la política ¿no? para darnos material político y mantenernos nuestras burbujas de lo que ellos suponen que a nosotros nos interesa que uno dice bueno yo soy de izquierda entonces que me pongan cuestiones de izquierda me parece hasta interesante en un mundo de derecha digamos ¿no? pero el problema es lo que pasó con Trump ¿no? y que fue lo que se descubrió con Cambridge Analytica que le pones filtros de contenidos a gente y le muestras material discurso de odio misoginia todo lo que ellos quieren escuchar en el fondo ¿no? solamente para obtener un voto entonces yo creo que aquí nos estamos de nuevo encontrando con problemas políticos donde el feminismo tiene una teoría pero también una práctica enorme y donde puede poner también los puntos sobre las guías que guías faltan ¿no? así que eso bueno muchas gracias Paz Patricia Graciela Karen por por acompañarnos hoy en esta apertura de año académico que creo que nos deja con bueno pensando un montón y con y con la responsabilidad que como centro también abordemos de manera más sistemática esto y bueno pensemos seriamente lo digo ahora públicamente en una posibilidad bueno ahora Pati que además está incorporado a nuestro claustro de magister pero en un seminario en actividades de extensión más recurrentes pronto vendrá algo por ahí sobre ciencia ficción feminista ya les contaremos pero bueno estamos hablando también ahora de todas estas consecuencias de algo que es muy cotidiano y que nos y que se nos impone digamos y nos atraviesa permanentemente como ustedes bien lo han señalado ¿no? y aporta a bueno lo que se supone que va a pasar en mayo con las elecciones ¿no? así que sí que esperamos que se realicen ¿no? y en este contexto de pandemia que bueno que se extiende y se extiende entonces en fin creo que con esta conversación de hoy nos dejan un montón de preguntas tareas y reflexiones creativas también sobre sobre la relación del feminismo con la tecnología de las mujeres y disidencia con la tecnología así que bueno muchas gracias y creo que con esto ya cerramos transmisiones agradecer a quienes nos han acompañado por Facebook y también en esta sala agradecer en particular a Álvaro González del nodo audiovisual de la facultad que hasta hoy día en las transmisiones ya tenía una jornada larguísima y también por cierto Aranza que nos ha acompañado desde Dijendifil en el apoyo ahí en las redes así que bueno nos vemos pronto y cuídense mucho abrazos chau abrazos chau chau